1, 2, 3 Aquí estamos, otra vez El Hoyer King y Lucio Gutiérrez 2, 1, 2 Por siempre Enamorado estoy de ti Ilusionado vivo de ti Día y noche pienso en ti Eres tú mi único amor Tus ojitos me enloquecen Tu mirada me cautivó Tu boquita me conquistó Y tus besos me enamoraron Linda paseñita Nunca dejes de quererme Linda paseñita Nunca dejes de amarme Linda paseñita Nunca dejes de quererme Mi bolivianita Nunca dejes de amarme Seguimos creando canciones Para ti y para todos Siempre contigo Siempre contigo 2, 1, 2 Por siempre Por siempre Enamorado estoy de ti Ilusionado vivo de ti Día y noche Día y noche pienso en ti Eres tú mi único amor Tus ojitos me enloquecen Tus ojitos me enloquecen Tu mirada me cautivó Tu boquita me conquistó Y tus besos me enamoraron Linda paseñita Nunca dejes de quererme Linda paseñita Nunca dejes de amarme Linda paseñita Nunca dejes de quererme Mi bolivianita Nunca dejes de amarme Gracias A la poli incondicional A mi querida Bolivia De todo corazón Linda paseñita Nunca dejes de quererme Linda paseñita Nunca dejes de amarme Linda paseñita Nunca dejes de quererme Mi bolivianita Nunca dejes de amarme Y con cariño Para vender con Dori En Buenos Aires, Argentina Como goza Nos compa Por siempre Siempre con Estudio Serkin En Tacna Perú